Por parte de OFI, por parte de la Comisión Técnica OFI-AUDED venimos con el consejero Abude para darle forma al lanzamiento de la licencia B reconocer el esfuerzo que ha hecho Jorge para poder impulsar esta actividad en el medio considerando que hace unos cuantos años se pretendía poder llegar con el conocimiento y no se nos había podido dar la posibilidad y bueno, la licencia B es la licencia que en el ámbito del fútbol del interior habilita dirigir en los campeonatos de OFI y es la que continúa a la licencia C o sea que los formatos de licencia a nivel de fútbol uruguayo es licencia C, licencia B, licencia A y licencia Pro este paso es muy importante que se da para iniciar la licencia B porque ya le digo habilita a la exigencia que mantiene OFI los torneos nacionales de selecciones y de clubes, tanto masculino como femenino y también a partir de los nuevos proyectos que está generando OFI de desarrollo a nivel de los centros de formación que también se está exigiendo a partir de la licencia B así que queremos sobre todo resaltar la posibilidad y la satisfacción que tenemos de que la Intendencia de Tacuarembó haya tomado impulso en respaldar la iniciativa trabajar en conjunto con OFI fundamentalmente para poder facilitar los conocimientos dar herramientas y esta formación no pretende sacar a la gente del fútbol sino que al contrario, pretende acercarla más, instruirla más y darle mayores posibilidades de crecimiento ¿Quiénes pueden inscribirse para hacer el curso? Pueden inscribirse los que hayan hecho la licencia C ¿Quiénes pueden inscribirse los que hayan hecho la licencia C ¿Quiénes pueden inscribirse los que hayan hecho la licencia C